Matías, Julián. La verdad te voy a decir una cosa, es una vergüenza lo que hizo Simeone. No puede haber nadie que lo defienda a Simeone, ni a mi país, ni aquí, ni al más aficionado, más ruidoso hincha del Atlético de Madrid. No es indefendible. O sea, tenés un fichaje nuevo, con la ilusión que generó, y lo vas a cambiar en el descanso. Lo vas a cambiar en el descanso, Cholo. ¿Qué vas a decir? ¿Que estaba cansado? Yo no sé qué explicó ahora la rueda de prensa, ya estábamos aquí, no sé. No tiene justificativo, no tiene argumento para el cambio. No tiene ningún argumento para el cambio. Primero que Julián no estaba mal, estaba bien. Y además que no tiene el coraje de jugar con Griezmann, con Julián y con Sorlo. O sea, para él siempre es dos de los tres. No lo entiendo, la verdad no lo entiendo. Estoy indignado porque primero que un futbolista como Julián Álvarez, que te cambia el juego, lo tiene que tener siempre. Y después el cambio del defensa por un delantero empatando 0-0 con un equipo que con todo, con todo el respeto del mundo, el español tiene peor equipo que el que ascendió. Tiene peor equipo que el que ascendió. O sea, y está empatando 0-0 en casa, faltando 25 minutos por jugar y cambia, saca un delantero, un 9 grandote que estaba jugando bien y pone un defensa. Yo no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. No me lo explico, no tiene razón de ser. Adén, eh...